Porque en la buena semana, la hinchada siempre está lenta Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo Vamos, tenemos la vuelta, es lo único que te pido Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo Vamos, tenemos la vuelta, es lo único que te pido Black Azul, con los juegos que tenemos que ganar Black Azul, con los juegos que tenemos que ganar ¿Qué esperas hoy de Paolo? Uy, que la rompa y que meta por lo menos dos goles Que demuestre en la cancha lo que ha sido El amor que él dice que tiene por la alianza Tiene que demostrarlo acá con goles ¡Qué bonito! ¡A la balanza! ¡Los más grandes! Corazón a la de San Lima Corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeonar ¡Un árbol de Graneguil! ¡Los más grandes! ¡Usted sabe! ¡Un árbol de Graneguil! ¡Está listo! ¡ sigue! ¡A la victoria volveremos